Hola, ¿qué tal familia? El día de hoy Dios te está diciendo escucha una dulce voz de paz. Así es. En las lecturas que Dios nos deja ver el día de hoy en su palabra está el Salmo ochenta y cinco donde nos dice esto y te recuerdo que estas lecturas las puedes tú seguir con nosotros a través de un calendario de lectura que tenemos en nuestra página oficial de www.palabradenhonor.org Así es, ahí puedes disfrutar de mucho material que tenemos para ti. Ahí tenemos el blog, está la liga para Facebook, está la liga para YouTube y cada uno de los canales que tenemos para que tú puedas disfrutar. Estas son donde tenemos las lecturas, donde puedes irlas escuchando y tenemos en dos versiones. En fin, tenemos mucho material totalmente gratuito y disponible para ti en todas nuestras plataformas. Así que el día de hoy déjame decirte que Dios tiene una dulce voz de paz para ti. Así es, en medio de toda tribulación, en medio donde este mundo está muy ajetreado, Dios te habla dulcemente y te trae paz a tu corazón. Quiero que lo leas conmigo en el Salmo ochenta y cinco, versículo ocho y nueve. Y dice así, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. El día de hoy te está diciendo que él va a hablar paz a tu corazón. Estás intranquilo, estás indeciso, estás confundido, bueno, tranquilo, métete a meditar la palabra de Dios y recibe esta voz que va a traer paz. Y sigue diciendo, para que no se vuelvan a la locura. Sientes que te vuelves loco, sientes que ya no sabes qué hacer. Bueno, escucha la dulce voz que trae paz. Y sigue diciendo, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, a los que confían, para que habite la gloria en nuestra tierra. Dios quiere darte salvación, Dios quiere darte paz, así que estate atento a su palabra, calla esas voces que te están diciendo que no puedes, calla esas voces que te están abrumando, calla esas voces que te están diciendo que para ti no hay salvación y comienza a escuchar la dulce voz de tu padre que te trae paz. Esa voz que te dice espera porque ciertamente hay salvación para aquellos que en mí confían y tú confías en él. Así que prepárate, alista tu corazón y comencemos a orar para recibir esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Di conmigo, Señor, gracias, porque hoy decido estar atento solo a tu voz. Hoy decido callar esa ruidosa voz del enemigo, esa ruidosa voz de los problemas, de la enfermedad, de la angustia, de la tribulación. Hoy, Señor, yo escucho tu voz que me trae paz. Así es, Señor. Hoy escucho, Señor, tu voz que hace que no me vuelva loco, Señor. Pues ciertamente está tu salvación dispuesta para mí, porque yo te creo, Señor, y yo sé que tú me darás gloria, victoria en mi tierra, en mi familia, en la situación que hoy estoy viviendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Querida familia, prepárate, recibe la paz, recibe la salvación, recibe el gozo, recibe el milagro, por el cual has estado creyendo. Nos vemos el día de mañana en una cápsula más y recibe la bendición de Dios. Nos vemos. Hasta luego.